La colectividad de Esmeraldey, en especial a la comunidad universitaria, bien es cierto, ya arrancó este ciclo académico. Por primera vez en la historia, la universidad lleva tres periodos académicos en un año. El primero fue de enero a marzo, un ciclo extraordinario, de ahí abril a julio, y el que estamos comenzando desde agosto a diciembre. Dos periodos académicos ordinarios y uno extraordinario, para de una u otra forma la juventud estudiosa de nuestra universidad pueda acceder a tener un título de tercer nivel. Este periodo académico termina en diciembre, 23 de diciembre, todos los docentes deben aprobar o deben pasar su nota correspondiente para que el estudiante sea promovido o no al siguiente ciclo académico. Ingeniero, ¿se está haciendo un seguimiento a los maestros para que pasen las notas a tiempo y los estudiantes no tengan problemas? Sí, hay algunas disposiciones por el consejo superuniversitario donde el docente que no pase sus notas a tiempo en lo establecido por la universidad, en lo establecido por el departamento de tecnología de la información, por el vicerector académico, no será contratado el siguiente ciclo. Eso lo vamos a hacer por escrito acá uno de los docentes para que los estudiantes no tengan ningún inconveniente y puedan tener sus notas en el sistema, ellos puedan visualizarlas y tener conocimiento de cuánto ha sacado en este parcial, primer parcial, segundo parcial, y poder ser promovido al siguiente ciclo. ¿En cuanto a las ofertas académicas de maestrías, cómo va? Sí, estamos trabajando, como bien es cierto, el consejo superior universitario aprobó ya la reducción del costo de la maestría. Se está planteando alrededor de 500 dólares de 5.300 a 4.800 para que los estudiantes, los profesionales de la provincia de Esmeraldas del país puedan acceder a las maestrías en agronomía, en comercio, en maestría en educación, en finanzas, en mecánica, en tecnología de la información, en contabilidad, derecho penal, en informática, en matemáticas y en gestión ambiental. Precisamente la de nuestra facultad son la maestría en mecánica, minción, eficiencia energética y también la maestría en tecnologías de la información. Eso fue aprobado por el consejo superior universitario y ya la primera corte están prácticamente a la mitad de la carrera, un poco más en el séptimo módulo y esperamos tener esa acogida de todos los profesionales para que puedan ingresar a nuestra universidad a obtener un título de cuarto nivel. ¿Qué es el tema de vinculación? Seguimos, seguimos trabajando en lo que corresponde a vinculación, tenemos algunos pedidos que no hemos cumplido. Mucha gente dice, ¿cómo ustedes hacen si no son un gobierno autónomo? ¿Cómo es que construyen parques infantiles? ¿Cómo que hacen diferentes proyectos para la comunidad? Hacemos autogestión, la universidad hace autogestión, tenemos un departamento de vinculación que también ayuda con diferentes materiales, diferentes recursos, los estudiantes tienen un compromiso con la colectividad y es por eso que hemos cumplido en diferentes sectores. Tenemos algunos pedidos de la unidad educativa Luis Vargas Torres, donde ya hemos colocado un lavamanos con sensores eléctricos para la atención a los padres de familia, la atención a los estudiantes. Ahora nos han solicitado el arreglo de 50 computadoras para darle mantenimiento y reparación. Hemos enviado al compañero director de la carrera, el compañero Basterly Estupiñán, para que en conjunto con un grupo de estudiantes se haga inmediatamente un proyecto de vinculación y podamos darle solución a esas máquinas y que los estudiantes puedan acceder a la tecnología, puedan acceder a la computación. También hay algunos pedidos del sector de Carlos Concha, con diferentes mantenimiento y construcción de juegos infantiles. Esperamos con los compañeros docentes, con los nuevos estudiantes de nuestra facultad, de los ciclos en las asignaturas, de taller mecánico, soldadura, prácticas preprofesionales, vinculación, poder contribuir. También a veces nos toca hacer nuestra propia autogestión, sacar de nuestros propios recursos, pedirle a unos amigos para comprar diferentes materiales y poder cumplir con esos sectores y poder relacionar. Que la Universidad Técnica de Luis Vargas Torres no esté encerrada solo en cuatro paredes, sino que también colabore con el desarrollo de diferentes instituciones públicas y privadas de la provincia. Ingeniero, algunos alumnos por A o B motivos entran un poco retrasados. ¿Hay el suficiente apoyo para ellos si no van al día y cumplir con todos sus objetivos? Sí, este ciclo, usted sabe, por la situación que atraviesa el país, que atraviesa la provincia, la pandemia, tenemos algunas dificultades con estudiantes en el acceso al Internet, en el acceso a la manera virtual como nosotros dictamos las clases. Hemos llamado a los docentes que se les dé toda esa apertura y todas esas facilidades. No estamos diciendo que se les regalen los puntos, pero que se les manden las tareas, que se les permita recibir las tareas atrasadas para que ellos cumplan con todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje y puedan aprobar ese ciclo académico. Esos son los planteamientos que nosotros hemos realizado como facultad en beneficio de la universidad y en beneficio de esos estudiantes. Muchos estudiantes, teníamos estudiantes que eran de sectores rurales, que se tenían que subir a un árbol para que les llegue la señal. Esas condiciones hay. Pensábamos antes que la situación semipresencial iba a ser diferente, pero ha disminuido también el número de estudiantes. Tenemos 11.000 estudiantes, antes habían 12.000 en toda la universidad y es el caso que muchos no tienen los medios tecnológicos, no tienen las herramientas virtuales para ingresar al aula de clase y por eso hemos llamado, como usted ve aquí, a algunos compañeros docentes, el compañero Luis Díaz, el compañero Diego Hurtado y el compañero de vinculación, que son parte de esta universidad y parte de esta administración para sacar a nuestros estudiantes adelante. ¿Se cumplió con el proceso de vacunación para con los maestros? Todos los docentes que voluntariamente decidieron ponerse las dos dosis fueron vacunados. Personalmente, en el mes de julio, antes del 30 de las elecciones al Consejo Superuniversitario, me puse la segunda dosis. Los compañeros también aquí presentes, como ustedes ven, se han puesto sus dos vacunas. Están esperando ya la vacuna de refuerzo, la tercera, para así ser inmunizado y poder seguir impartiendo su enseñanza y el próximo ciclo presencial ya poder ingresar con los estudiantes al aula de clase con todas las medidas de bioseguridad.